Vamos de inmediato con lo que ha respondido el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancel. Él ha hablado precisamente de este automóvil que en la foto se ve claramente y ha ratificado que es del despacho presidencial. Pero nadie ha respondido hasta ahora por qué estuvo ahí, donde aparentemente, y todos los indicios señalan, habría sido uno de los últimos refugios de Vladimir Cerro. Pero vamos a escucharlo. Refiriéndome a los vehículos precisamente, quisiera aprovechar esta oportunidad para aclarar las razones por las que un vehículo de la Guardia Personal de la Seguridad del Estado asignado a la señora presidenta fue ubicada en el distrito de Asia, al sur de Lima. Compatriotas, la señora presidenta es la única funcionaria pública que está obligada, como jefa de Estado, por su seguridad personal, a trasladarse en vehículos oficiales para realizar todas y cada una de sus actividades, sean oficiales o de carácter personal. Para concluir con estos casos generadores del perturbador ruido político al que me he referido al inicio de este mensaje, no puedo dejar de mencionar la pérdida del cuaderno de ocurrencias del domicilio de la señora presidenta. Un hecho que ha llamado sobremanera la atención y respecto del cual el Mininter ya ha adoptado las acciones pertinentes a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Volvemos al tema de las respuestas cortas pero claras. Hay que saber por qué estuvo ese automóvil en este lugar, cerca de donde habría sido el último de los refugios de Vladimir Serrón, en ese grifo, además al lado de otro vehículo que hemos visto también recientemente, ante una camioneta que utilizó la propia presidenta para ir aparentemente a resolver alguna consulta legal con el que ahora es su abogado, Mateo Castañeda. Es decir, hay respuestas que pueden ser simples y directas. Lamentablemente, en términos políticos, aún no las recibimos con claridad. Que está en una situación difícil el presidente del Consejo de Ministros, porque tiene que ir el 3 de abril a presentarse ante el Congreso, pues evidentemente sí. La llanta está baja para recibir la confianza o no en el Congreso de la República. Hay por ahí en Ciernes un proyecto de vacancia. Lo cierto es que sí hay un escándalo, hay ruido, porque todavía no hay respuestas claras de parte del gobierno respecto a los temas específicos que han sido parte de la información periodística en las últimas semanas. Ojalá la Presidenta de la República encuentre el camino claro y directo para señalar efectivamente con transparencia dónde y cómo adquirió esos Rolex, de dónde los pagó, si es un regalo, no es un regalo, si es un novio, no es un novio, o en todo caso, por qué estos vehículos estuvieron en el lugar donde cerca aparentemente estaba este señor que está prófugo de la justicia y como hemos dicho, el señor Serrón, se burla todos los días a través de las redes sociales. Y nos vamos al siguiente.